Gracias por suscribirte. Estefanía de Mónaco, su nieta Victoire, de un año. La nuera de la princesa Estefanía de Mónaco, Marie Ducruet, compartió el lunes una foto de su hija Victoire, de apenas un año, nacida de su relación amorosa con Louis Ducruet. Victoire Ducruet es la estrella de las redes sociales de su madre. El lunes 22 de abril, Marie Ducruet agració a sus seguidores de Instagram con una nueva foto de su hija. La esposa de Louis Ducruet compartió una instantánea de su hija Victoire con el perro de la familia. Mesa Muramoy Escribió Marie Ducruet con ternura en el pie de foto, añadiendo un corazoncito rojo. En la foto se ve de espaldas a Victoire, de un año, que lleva un body color crema con un estampado de colores. La niña acaricia a Pancake, el perro de la familia, cuyo sexto cumpleaños celebraron los Ducruet hace unos días. Muy activa en las redes sociales, Marie Ducruet comparte regularmente noticias de su hija y no duda en confiarnos su papel de madre. Este año no ha sido ciertamente el más fácil, pero no lo cambiaría por nada del mundo. Tenemos mucha suerte de tenerte, mi amor. Te quiero para siempre. Hija mía, escribió la monegasca de 31 años con motivo del primer cumpleaños de su hija, el pasado mes de abril. La pareja, que cedió el sí, quiero en una fastuosa boda celebrada en La Roca en 2019, nunca había ocultado su deseo de ver crecer su familia. En abril de 2023, el príncipe Alberto confirmó a los medios monegascos el nacimiento de su primer hijo. Estefanía de Mónaco se convertía así en abuela por primera vez. El lojeador de fútbol y su esposa se dejan ver regularmente con la familia real de Mónaco. A mediados de enero, la pareja hizo su primera aparición oficial con su hija en un desfile circense organizado por las calles del Principado.